Estado de los estados, donde la información de cada entidad se concentra, la noticia se vuelve de dominio público. El hecho de hablar una lengua indígena en este país muchas veces es considerado como algo negativo para la persona, para su desarrollo y para sus derechos, sus oportunidades. Y el debate se concentra en buscar la verdad. Porque si el gobierno no hace, bueno, ustedes que están en agrupaciones para esto, háganlo. Y claro, no es sustituir la labor del gobierno ni exculpar al gobierno de lo que no hace. Pero pues que también la sociedad tenga una voz. Estado de los estados, la necesidad de estar bien informado con Lili Arellano, Jorge González Urán y periodistas invitados. Todos los sábados 9 de la mañana.